¡Mucho gusto! ¡Ross! ¡Ross! Aforado a Alfredo Simpson Sin saber por qué Por razón Y bueno, Alfredo no se reúne Y Alfredo Hay mucho que decir Pero no nos acanta la noche Exactamente Y ahora toca Mariana Ahora toca Mariana desde mi papá Desde cuando, Mari Muy bien la dinámica Les hallamos muy bien Yo tengo mil impulsos cardenales, ¿no? ¡Va, azul! ¡Va, va, Tato! Bueno, mi cuña ¡No!